Todavía conservo viva en la memoria la imagen de mi amado hermano, James. Señor, yo pienso que lo he visto anoche. ¿Viste? ¿A quién? Al rey, a vuestro padre. ¿A mi padre? Por lo que más quieras, habla. Unos centinelas que conozco me contaron que, durante su vigilia, a la media noche, cuando todo se hallaba sepultado en la soledad y el silencio, ¿Han visto a distancia una figura con el sílaba de vuestro padre armada correctamente de la cabeza a los pies? ¿Armado, dices? Armado. ¿De la cabeza a los pies? De la cabeza a los pies. ¿Entonces no has podido ver en la cara? ¿Cómo, sí, señor? Llevaba alzada la visera. ¿Parecía enojado? Más bien apenado que enojado. ¿Era de complexión apática o sanguínea? No era sanguínea más impálida. ¿Y con los ojos de fría? Por suerte. ¡No pienses más en él! Quizás Hamlet cree ahora mismo que está enamorada de ti, pero no te fíes. Pues a causa de su rango y posición social, Hamlet no puede escoger como las personas de calidad inferior. ¡La esposa que les sé! Ahora dime la verdad. ¿Hay algo entre los dos? Madre, el príncipe Hamlet ha dado muchas muestras de afecto hacia mi persona. ¡Afecto! Buenas como una de esas niñas que no lo han visto en este mundo. ¿Quién es una muestra de afecto si me olvidas tú? Madre, ha pronunciado palabras de amor que me ha confirmado jurando por los cielos. ¡Uuuh! ¡Laco para que salpárame! A partir de ahora, taza del aviso en tu punto de final. Y no nosotras, de verdad, tengamos demandas de conversación. Sube, yo lo permitiré en un futuro, hablando con claridad, que malgaste tu morado, si me olvidé en el príncipe. ¡Ahora anda! ¡No te olvides de hablar lo que te digo! ¡No te olvides de hablar lo que te digo! Ay, señora, estaba cosiendo en mi habitación, cuando entró el príncipe Hamlet. El jugón, todo desalchado, descubierta la cabeza, con las medias arrugadas y caídas por las rodillas. Las rodillas se temblaban, y tenía la paz tan ronida como las camisas. ¡Entró! Se detuvo delante de mí, y durante un largo rato me miró con unos ojos tristísimos. Ay, en serio, bueno. Espere. ¡UALTONOBLEIGRO ESTÁ LOCO! No lo dije, sigue obsesionado con él. Y sin embargo al principio no me reconoció, es un criminal y joker. Es que está yo, completamente. La verdad, yo también sabré mucho mejor que tú, y de manera parecida, por cuestiones de amor, pero voy a volar. Y ahora, una breve pausa comercial, en breve continuamos. Últimamente y sin saber por qué he perdido la alegría y el deseo de ocuparme de las tareas cotidianas. Tengo tal pesadumbre en la mente que esta gran fábrica, la tierra, me parece un promontorio yermo. Solo me recuerda a una infecta y nauseabunda licuefacción de vapores. ¿Qué obra de arte es el ser humano? Sus poderes de raciocinio le ennoblecen, sus facultades son infinitas, la forma de su cuerpo, su soltura y agilidad son dignas de admiración. Su capacidad intelectual le acerca a los ángeles, a los mismos dioses. Es lo más bello del mundo, el más perfecto de todos los animales. Y sin embargo no puedo deleitarme en la contemplación de lo que finalmente será tierra por dos sombras nada. Pero era según oí decir a otros cuyo juicio respeto una tragedia excelente. ¿Quién cielo se ha visto a la móvil reina descalza? ¿Qué es lo que se ha visto a la móvil reina descalza? ¿Qué es lo que se ha visto a la móvil reina descalza? No es increíble que este actor, fingiendo una emoción con pasión imaginada, ponga tanta alma y vida en su sustitución, que su rostro palidezca, se le salten las lágrimas y la voz se le estrangule. ¿Qué no haría ese actor si tuviera la razón y los motivos que yo tengo para dejarse llevar por la emoción? ¿Es que soy un cobarde? ¿Por qué tengo hígado de gallina y me faltan agallas para arrancarme estas cadenas que me queman el alma? ¡Vamos! ¡Adecinen a mi padre! ¡El cielo y el infierno es polémpara que tome venganza y todo lo que puedo hacer es quejarme y lloriquear como un alma de malena! ... ¡Así esperamos! ¡Ameriguamos! ¡Ameriguamos! ¡Aberiguando su conducta si la casa de su desconsuelo es por el amor que siente por Ophelia! Oh no Me enejas las caderas Provocativamente Fíjese ignorante y asuntos más de niña cuando sabes Platín ¡Pero vete ya! No me hagas repetir lo que me parece No se hable más de moda Los que ya están casados no tienen remedio Pero los demás Los demás todavía los podemos salvar ¡Mete un comento! ¡Mete de una vez! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué oigo? ¿Una rata? ¿A quién la pasó? ¡Venga! ¡Venga! Mira este retrato Observa que somos los penetrantes Somos para amenazar y malvatar Parece que por primera vez Los hijos se pusieron de acuerdo para decirle al mundo entero ¡Eso es un hombre! ¡Ese era su marido! Ahora mira este otro ¡Venga! ¡Pero cómo lanzara podrida que emisione a su hermano sano! ¿Tienes ojos? ¿Cómo puedes haber dejado a este hombre? ¡No! ¡Por ese que es una sienaba! Pero cuenta de verían estarte ¡Pero welcome! ¡Pero aquí! ¿Qué haces de mí? ¿Has venido a rellear tu hijo por inocción? ¿Quieres decirle que estás dejando que pase tiempo en mano? ¿Qué vidas ha maderando que ha perdido el hombre 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 que ha perdido el hombre? ¡Hálame! ¡Dios mío! ¡Has perdido la razón! ¡Hazle! 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 También es agua que va de malasial certificada, por eso... ...an un malado refrescante. ¡¿Qué ves?! ¡A ver! ¡A ver! Todos me hablan más... ...y tú no la mires por clubativos, no seas que me enternezca, incapaz de llevar a cabo lo que hay que hacer, termina derramando lágrimas del lugar de sangre. Tío, ¿a quién le hablas? ¡Pero es que no me está nadie ahí! ¡No! ¡A nadie! Sin embargo, veo perfectamente todos los carayos. ¿Y no dijiste nada? ¡Nada! ¡Excepto lo que los dos hablamos! ¡Pero mira! ¡Mira cómo se marcha una paso a paso por la puerta! ¡Es mi padre con la vestimenta que soñó a ponerse! ¡Mira! ¡Mira dónde se pone ese con la puerta! ¡Habla! ¡Eso es algo que le ha dado por tu mente! ¡Una alucinación generada por la excitación nerviosa! ¡Voy a hablar de Dios! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ay! Cuando ambos estéis privados por el ejercicio, ¿querréis beber? ¡Bueno! Yo tendré, reservada para él, una copa de vino, en la cual antes habré vestido veneno. En caso, si por casualidad se escapara de la ponzoña de tu espada, se encontrará con la ponzoña de mi bebida. ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! Laerte. Tu hermana se ha ahogado. ¿Quién eres tú para pretender el derecho exclusivo de llorarla? Aquí estoy yo, Hamlet de Dinamarca. ¡Los diablos se lleven tu alma! ¡No! ¡Eh! ¡Los diablos! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, no! ¡Depárenlo! ¡Cállelo! ¡Señor! ¡Regélelo! ¡Cállelo! ¡De aprender esta causa hasta la muerte! ¡Hijo mío, qué causa! ¡Vamos, Ophelia! Lo único que siento, Horacio, es haberme olvidado de mí mismo cuando me enfrenté con la herpes. Pude percibir en él la misma motivación o la venganza que siento y por las mismas causas. Trataré de hacerme su amigo otra vez. ¡Atención! ¡Alguien viene! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bienvenido de vuelta a Dinamarca! ¡Gracias! Muy agradecido. ¿Conoces a ese individuo? ¡No! Es un idiota. Su ignorancia es virtud. Conocerle es un vicio. ¡Un idiota, pero con mucha hacienda! ¡Señor! ¡Su majestad! ¡Quiero que tenga un mensaje para usted! ¡Oiré su mensaje, señor cortesano! ¡Con mucha atención! ¡Por cierto! ¡Debería ponerse su sombrero! ¡Hace calor, eh! ¡Para hace mucho calor, eh! ¡Hace calor así, peajos, pero no sea que se debe! ¡Señor! 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 ¡Su majestad! ¡Por qué has mencionado su nombre? ¡Por qué has mencionado su nombre? ¿Qué arma? ¡Estoque I! ¡Estoque I! ¡Esas son dos armas! No importa. ¡Que! ¡Si! No, 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 no. ¡Gracias!